Rodeo de Medianoche, 1993 Here we go Amor, regresa ya, Pagovino Gracias, saludos a la gente que sigue llegando esta noche, bienvenidos al Faro de Rodeo Yo no imaginaba que te ibas a alejar un día de mí Yo nunca pensaba que te ibas a marchar, que me ibas a dejar así Regresa amor, oye mi voz Estoy llorando hundido en la soledad Regresa amor, oye mi voz ¿Qué estás pensando? Dame el golpe final Regresa amor, perdóname Yo no sabría en este mundo qué hacer Regresa amor, no soy feliz Mi mundo es gris, todos se ríen de mí Regresa amor, es mi locura Yo no puedo vivir, si tú no estás Necesito de tu presencia Para que mi existencia Hoy con tu indiferencia Tenga finalidad Regresa amor, oye mi voz Estoy llorando hundido en la soledad Regresa amor, oye mi voz ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Dame el golpe final Regresa amor, perdóname Yo no sabría en este mundo qué hacer Regresa amor, no soy feliz Mi mundo es gris, todos se ríen de mí Regresa amor, oye mi voz Estoy llorando hundido en la soledad